Fernando te está haciendo sentir cositas que según tú no están bien. No, Marina no está sola. Este no es tu asunto, Alberto. ¿Y el amor que hay entre nosotros? Amor, no te equivoques, nunca hubo amor. Por favor, perdóname. Lo hizo por mí porque me ama, porque yo la amo, porque nos dimos cuenta que nos amamos y ya no podemos ocultar este sentimiento. Escúchame bien, o renuncias a mi nieto, o te mato. Es que estoy embarazada. Ya te olvidé que tu nombre sigue escrito en mi piel Yo te lo juro, me intenté convencer que te superé que tu sosperé iero en el futuro